Organizaciones de derechos civiles convocaron a manifestarse en California, en defensa de la comunidad inmigrante el 18 de diciembre, durante el Día Internacional del Migrante, ante posibles embates del próximo presidente Donald Trump. Nosotros estamos pidiendo a nuestra comunidad que marche el 18 de diciembre para elevar las contribuciones de la comunidad inmigrante, para asegurar que aquí en California siga siendo el Estado, un Estado pro-inmigrante. La mayor movilización se espera en Los Ángeles, con una marcha que iniciará en Pershing Square, en el centro de la ciudad. Esta marcha es una marcha de unidad, una marcha que trae a diferentes sectores, a las organizaciones pro-inmigrantes, a las iglesias, a los sindicatos, a organizaciones de diversas etnias. Entre estos destacó la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Ángeles, Mi Familia Vota, Consejo de Federaciones Mexicanas, Carecen, y el Sindicato de Trabajadores USWW, entre otros. A la movilización se indicó. Se espera la participación del líder del Senado de California, Kevin De León, además de legisladores estatales y concejales, así como del alcalde de la ciudad, Eric Garcetti. Yo creo que eso no solamente es oportuna, es necesaria. Nuestra comunidad debe de saber que no podemos quedarnos paralizados, sino lo que tenemos que hacer es demostrar que estamos unidos, que estamos trabajando, y que nuestra comunidad debe de ser escuchada. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.